Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo la nueva review de Dr. Stone esta vez del capítulo 161 del manga sí sé que lo saco un día después pero esto es porque la traducción se retrasó es por eso que apenas les traigo esta review pero bueno la verdad es que fue muy muy genial este capítulo principalmente porque podemos volver a ver lo cual la verdad creo que ya muchos estaban esperando y realmente su aparición fue muy importante y eso es algo que me encantó además de que vemos el nacimiento del primer mapa del Dr. Chrome lo cual sí la verdad que hace un capítulo muy genial a este pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con la review primero que nada vemos la portada del capítulo en la cual aparecen Chrome y Kohaku los cuales la verdad se ven muy épicos además de que les agregan una frase en la que dice esta vez es nuestro turno y esto sí que es algo muy importante debido a que obviamente Chrome va a ser uno de los más centrales aquí aunque me interesaría ver qué tan genial es la participación de Kohaku en este punto y como recordarán tanto Chrome como Kohaku ya se encontraron con el grupo de Tsukasa y lo que quieren hacer ahora es crear un gran túnel para poder entrar sin problemas a la base del Dr. Zeno y debido a que Zenku recibió el disparo y tiene que estar en reposo absoluto para poder recuperarse necesitan a un nuevo líder el cual por lógica en este punto es Chrome algo que me gusta bastante es que presentan muy bien el desarrollo de este personaje ya que incluso nos muestran cómo es que al principio él se hacía llamar hechicero debido a que cambiaba de color el fuego y todas estas cosas pero que también ahora ha avanzado y que ya sabe que lo que quiere ser es un científico por lo cual dice que él va a ser el líder científico en este momento y que él construirá el túnel o lo que ayudará a construir este pero para eso su casa menciona que necesitarán varias semanas porque lógicamente al construir algo tan grande tienen que tener un tiempo para hacerlo y directamente nos pasan al barco en donde Ryusui es el que al parecer está liderando en este punto lo cual es algo que me encanta además de que como ya saben de los últimos capítulos me pasé alabando mucho a Ryusui por su capacidad de liderazgo y la actitud que manejaba en este punto ya que fue el único que realmente no entró en desesperación y logró calmar a todos los demás por lo cual creo que es un punto muy bueno que en este momento él actúe de líder además de que al parecer es el único que sabía del plan que van a hacer en este momento incluso explicándole a todos que debido a que creen que han derrotado a Senku y que la amenaza científica que ellos demostraban ha bajado obviamente los enemigos van a estar despreocupados es por eso que en este momento tienen que hacer un golpe fuerte y más que nada necesitarán tiempo para que sus compañeros hagan el ataque y para aclarar este punto él menciona una estrategia violenta es muy arriesgada y es más importante tomarse el tiempo necesario e incluso Senku una vez que despierta dice que les tiene una sorpresa preparada a sus enemigos y es así como los pasan a una escena en donde Ukiyo está lanzando una flecha a la base enemiga en la cual instantáneamente vemos que tiene el dispositivo petrificador exactamente como sabemos esta era la ventaja máxima que tenían y de hecho no es un peligro como tal que la hayan lanzado en este momento al Dr. Seno debido a que obviamente va a tardar mucho en saber cómo funciona además de que no conoce nada sobre esta y por otro lado es un dispositivo muy moderno para el siglo 21 por lo cual obviamente no sabrá cómo utilizarlo es por eso que Ryusui nos explica que en este punto necesitan a un genio mentiroso el cual va a tratar de engañar a los enemigos para que les haga creer que existen más dispositivos como estos y que pueden atacar en más tiempo a lo que Minami por alguna razón extraña se pregunta quién podría ser esta persona y lógicamente todos ya sabemos quién es por lo que en una épica escena nos muestran a Gen el cual tan pronto como le muestran este objeto se impresiona muchísimo dando una cara de terror bastante preocupada la cual obviamente le hizo un coloreo porque me encantaba esta escena es por eso que el Dr. Seno le pregunta a Gen que es ese dispositivo y podemos ver cómo es que Gen entiende a la perfección lo que quería Senko en este punto ya que obviamente les dicen que tienen un montón de ellos y que los recogieron en una isla lejana además de que es un dispositivo muy antiguo y que si logra estallar todos serán convertidos en piedra instantáneamente es por eso que les menciona que en este punto tuvieron suerte debido a que el dispositivo no se activó y algo que me encantó de esto es que a pesar de que Senko en este punto está dañado esto ya lo tenía planeado fue algo que prepararon con antelación lo cual obviamente se lo tengo que reconocer porque esto es un plan muy bueno en todos los sentidos debido a que les está dando más tiempo a sus compañeros para hacer su movimiento además de que con esto hace que el Dr. Seno tenga más preocupación por ellos y que se detenga a pensar si va a convocar un ataque hacia ellos por lo cual les permite estar seguros por algo más de tiempo es justamente ahí en donde dicen que no tendrían que creerle a Gen debido a que ya les ha mentido antes ya que les dijo que el líder era el Dr. Taiyu y realmente era el Dr. Senko es por eso que Gen se hace loco y dice que realmente él pensaba que era el Dr. Taiyu y que fue un engaño del reino de la ciencia y de hecho algo muy interesante de esto es que el Dr. Seno al parecer recuerda a ambos niños ya que tal vez le enviaron una foto o algo por el estilo de cómo resultaba su experimento es por eso que creo que piensa que lo que dice Gen tiene algo de sentido y una vez que Stanley regresa a la base le dice a Gen que le diga todo sobre el arma el cómo funciona cuál es su alcance y a qué velocidad ataca es por eso que Gen responde que él no sabe nada sobre eso y que realmente sólo los líderes de ataques son los que tienen esta información por lo cual él no les puede decir nada y tan pronto como escuchan eso inmediatamente la chica que parecía ser la que cuidaba a Gen le tapa los oídos y lo lleva con ella al principio creí que esto era como una tortura que le estaban haciendo al pobre pero realmente no lo que querían hacer era que él no escuchara de lo que iban a hablar en este punto y es aquí en donde tenemos una conversación muy importante entre Stanley y el Dr. Seno ya que Stanley le pregunta a Seno si ese dispositivo aún no está listo ya que una vez que esté completo no importará que los enemigos cuenten con un rayo petrificador o lo que sea que tengan porque no tendrán tiempo para lanzarlo y podrá hacerse con el barco sin problemas lo cual la verdad es algo muy impresionante y desde aquí es un punto que tendremos que comenzar a analizar para saber cuál es el arma que poseen y nos nombran a un nuevo personaje el cual se trata del Dr. Brody y nos dicen que él es un genio de la mecánica por lo cual si desde este punto nos están revelando que él va a ser el enemigo del viejo Kazeki una vez que llegan a lo que parece ser un sótano o algo por el estilo Seno le pregunta al Dr. Brody cuando va a estar listo ese dispositivo y que si va a ser un mes o en seis meses pero que le dé una fecha exacta es por eso que Brody se decepciona y le dice que estará listo en dos semanas lo cual nos parece bastante interesante ya que a pesar de que esto significa que el reino científico de Senku va a tener tiempo para hacer su ataque también nos dice que el Dr. Seno tiene un ataque preparado para atacar a Senku lo cual realmente me impresiona muchísimo debido a que no estoy muy segura de qué es lo que están construyendo en este punto además de que Gen a pesar de estar viendo lo que está construyendo no sabe precisamente lo que es y obviamente se da cuenta de que al taparle los oídos provocan que él no escuche de lo que están hablando pero obviamente se alegra ya que al menos pudo conseguir algo de tiempo y la verdad es que sí la situación en la que se encuentra Gen para empezar ya es muy difícil debido a que técnicamente se encuentra secuestrado o cautivo por decirlo así es por eso que el que esté haciendo esto es tan impresionante debido a que realmente no tendría el por qué estar ahí además de que es verdaderamente genial de que a pesar de estar secuestrado y encontrarse en desventaja él pudo lograr engañar a sus enemigos lo cual la verdad es un punto muy fuerte para Gen algo muy interesante es que nos muestran una escena en la cual nos muestran el lado contrario de varios personajes o por decirlo así los que van a representar a sus enemigos por ejemplo están de frente el doctor seno y Senku por otro lado y muy importante es que están stanley y crom una de las cosas que más me impresionó debido a que pensábamos que alguien más se iba a confrontar con stanley y de hecho se me hace algo extraño que fueran estos dos personajes y por último obviamente nos muestran al doctor brody y a el viejo kaseki obviamente ellos al ser los constructores del reino de la ciencia a los que pertenecen lo cual creo que va a ser algo muy interesante debido a que dependerá mucho del viejo kaseki si es que podrán atacar con antelación el reino del doctor seno es por eso que dicen que esta batalla se trata de una competición científica con límite de tiempo es así como comienzan a mostrarnos que el equipo de chrome se está preparando para hacer el túnel incluso nos muestran una utilización bastante interesante de la aritmética ya que utiliza una técnica bastante interesante debido a que con un triángulo si miden la longitud de una de sus líneas y sabiendo los ángulos pueden calcular qué distancia tienen para excavar incluso sin tener que ir en persona hacia allí por lo cual es algo muy importante para que puedan hacer la excavación en este punto obviamente eso es algo que a chrome se le dificulta bastante por lo que sabemos debido a que una de las primeras peleas que tuvo con sencu se trataba sobre matemáticas y realmente no fue muy bueno en eso pero aún así chrome nos demuestra que sigue siendo un genial científico o cientícero como diría él debido a que ha hecho su primera obra exacto estoy hablando del primer mapa original del doctor chrome y la verdad esto es un detalle que me encantó porque como ya sabemos sencu siempre hace sus mapas para llegar a construir algo que él quiere y en este punto chrome es el que lo hizo lo cual me deja bastante impresionada y de hecho también a todos sus compañeros además de que esto es algo muy importante ya que marca un desarrollo bastante grande en chrome y como sabrán chrome no sabía nada acerca de la existencia de un taladro por lo cual que haya creado esto fue solamente a base de su ingenio a pesar de no haber sabido que esto ya existía en el siglo 21 por lo cual es un punto que en verdad me gustó ya que como saben chrome siempre ha hecho esta clase de cosas debido a que sin necesidad de que él supiera de su existencia o de si se podría lograr él logra inventar algo verdaderamente genial ya que incluso tanto ukyo como su casa y yoga se impresionan bastante debido a que chrome planea hacer un taladro lo cual obviamente impresiona a todos además de que esto aumentará la velocidad con la que planeaban hacer este túnel es por eso que ahora también dependerá de la velocidad con la que kaseki lo construya y justamente después de ver esta increíble escena termina el capítulo con la frase de nace una pasión y sinceramente este es un capítulo que me gustó mucho aparte de que me parece que dejamos un poco de lado a senko en este capítulo y nos centramos más que nada en todos los demás además de que igualmente los personajes que se encuentran en el barco dejan de ser tan protagónicos debido a que ya ocurrió lo que tenía que ocurrir en ese lugar y ahora pasamos con los que se encuentran en la misión para atacar al doctor seno y es algo que me gustó mucho ya que como saben llevábamos esperando esto desde hace muchísimo tiempo ya que estos personajes habían desaparecido por completo además de que algo muy importante es la evolución que se le está dando a chrome ya que como saben debido a que senko no se encuentra con las capacidades para liderar en este punto chrome es el que tiene que tomar el liderazgo es por eso que pienso que tanto el doctor seno debido a que piensa que no existe otro científico aparte de senko se va a impresionar mucho al conocer a chrome además de que con esto nos encontramos cada vez más cerca para que haya una confrontación entre reinos ya que sabemos que en algún punto van a llegar a infiltrarse en la base del doctor seno además de que creo que si va a haber una pelea tiene que ser stanley versus alguno de ellos ya que a pesar de que hayan marcado a chrome como su rival pienso que también tiene que tener un rival en alguna pelea obviamente creo que el más lógico tendría que ser su casa aunque para esto también tendría que haber más guerreros como sabemos existen más guardaespaldas que revivieron junto al doctor seno por lo cual es muy posible que tanto yoga como ukyo terminen luchando contra alguno de ellos aunque claro está que va a ser algo disparejo debido a que ellos ya son adultos y supongo que su fuerza de alguna forma tendría que ser más a la de estos adolescentes pero aún así va a ser una de las confrontaciones más increíbles y por otro lado pienso que van a tener algunos problemas con stanley ya que si no quitaron la flecha con eso pueden saber más o menos la localización en donde se encuentran los enemigos o al menos pienso que stanley tendría que ir a verificar si no es que los enemigos siguen en ese lugar o se encuentran cerca de la base ya que obviamente esto representaría un peligro muy grande para el doctor seno por lo que incluso puede que la pelea inicie antes de que puedan infiltrarse o al menos una de ellas además de que si stanley logra ver el túnel antes de que lo hayan construido va a ser un problema muy grande pero bueno ahora sí hemos terminado con el vídeo espero que les haya gustado mucho esta review no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué teorías tienen ustedes y qué es lo que creen que va a pasar en este punto ya que la verdad estoy muy emocionada porque la guerra está cada vez más cerca pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo así que muchas gracias a alex álvaro ricardo gabriel robert rodrick calely sioux dinerillo toga jimiko y alexander c y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye chau chau chau